Muy buenos días queridos alumnitos, después de ayer de haber celebrado su día, espero que lo hayan pasado muy bonito. Estamos de nuevo el día de hoy, les doy la bienvenida, Dios mediante estén bien de salud y tengamos muchas bendiciones. Nuestra sesión de hoy día se llama Regla de Tres Siempre, nuestro curso matemática. Bienvenidos queridos alumnitos. Regla de Tres, simple, directa. Es cuando las magnitudes que intervienen son directamente proporcionales. Su representación de P, directamente proporcionales. Tenemos magnitudes A y B, valores A1, B1, correspondientes a 2 es X, X es la incógnita. Por magnitudes proporcionales, A1, B1 es igual a A2 sobre X, entonces X es igual a X, A es directamente proporcional a B, entonces A sobre B es igual a K. ¿Sí? Entonces, esas son las magnitudes proporcionales. Método práctico, A y B, acá tenemos A1, A2, B1 y A que hay X. Entonces, para resolver, para resolver, para el método práctico tenemos que hacerlo en forma cruzada, ¿sí? Entonces, A1 por X y A2 por B1. Entonces, ¿cómo hacemos? X, aquí lo ponemos X, A1 va aquí abajo y A2 por B1 va arriba. Esa es la forma de hacer la regla de tres simple. Ejemplo, si cuatro libros cuestan seis soles, ¿cuánto costará doce libros? Tenemos cantidad de libros, cuatro, que están seis soles, pero quiere comprar doce y no sabe cuánto va a salir. Ahí le ponemos X, hacemos en forma cruzada. Cruzada, ponemos X, va a haber cuatro, aquí y doce por seis va aquí. Resolvemos, doce por seis entre cuatro y nos sale nuestro resultado. De esa manera tiene que ser su regla de tres simple. Volvemos a explicar, si cuatro libros cuestan seis soles, ¿cuánto costará doce libros? Tenemos cantidad de libros y costo de libro, cantidad de libro, cuatro. ¿Cuánto cuestan? Seis soles. Ahora quiere comprar doce libros más, aquí está, pero no sabe cuánto sale. Entonces le ponemos X. Con la técnica de cruzado, con la técnica del método cruzado, resolvemos. Entonces, X sobre cuatro por doce por seis, aquí. Resolvemos, X es igual a doce por seis sobre cuatro. De esa manera resolvemos la regla de tres simple. Aquí observamos la regla de tres simple inversa. Es diferente a la regla de tres simple directa. Esta es cuando las magnitudes que intervienen son inversamente proporcionales. Sus símbolos son la I y la P, pero en mayúscula. Aquí observamos las magnitudes. Tenemos A y tenemos B. Sus valores correspondientes son A sub uno, A sub dos. En B sub uno no sabemos su valor y entonces tenemos una X porque es la incógnita. Es lo que se va a buscar dependiendo del ejemplo o el ejercicio que vayas a resolver. Por magnitudes proporcionales, A sub uno y B sub uno es igual a A sub dos X. Entonces, X es igual a A y es inversamente proporcional a B. Entonces, A por B es igual a K. Aquí vamos a ver el método práctico. Tenemos las variables A y B. En A tenemos A sub uno, A sub dos. En B tenemos B sub uno. Y tenemos una incógnita que tenemos que encontrar. Entonces, aquí el problema es diferente que la proporcionalidad directa. ¿Por qué? Les vamos a explicar en el siguiente ejemplo. El ejemplo dice, si cuatro hombres hacen una obra en doce días, ¿en cuántos días podrían hacer la misma obra seis hombres? Primero que nada tenemos que encontrar las variables. Tenemos la cantidad de hombres, esta es nuestra primera variable. Porque acá dice, si cuatro hombres. Entonces, cuatro hombres donde vamos a colocar cantidad de hombres, cuatro. Luego tenemos la otra variable que son cantidad de días. Cuatro hombres hacen una obra en cuantos días, doce. Esos doce días, ¿lo pongo en hombres o en días? Muy bien, lo ponemos en días. Son doce. Aquí viene la pregunta, ¿en cuántos días podrían hacer la misma obra seis hombres? Si en cuatro hacen una obra en doce días, cuatro hombres hacen en doce días, dice la misma obra en seis hombres, ¿cuánto tardarían? Por ejemplo, vamos a preguntar acá. Cuatro hombres han hecho una obra en doce días, solo cuatro. Pero aquí entre menos hombres, más días, ¿cierto? Pero aquí hay más hombres, son seis, y van a hacer la misma obra. ¿Serían más días o menos días? Menos días. Entonces, cuando encuentres que aquí hay más y aquí hay menos, o menos y aquí hay más, eso se llama inversamente proporcional. Es inversa. Y se tiene que resolver muy diferente a la proporción directa. Entonces, vamos a proseguir. Regla de tres, simple e inversa. Es cuando las magnitudes que intervienen son inversamente proporcionales. Aquí tenemos las magnitudes A y B. En realidad son las variables que vamos a identificar dependiendo del ejemplo que nos pida cuál será nuestra incógnita. Los valores de los correspondientes son de las variables de A, tenemos A sub 1, A sub 2. De B, B sub 1 y su incógnita. No sabemos qué precio, o qué voy a vender, o qué voy a comprar, dependiendo del ejemplo que me vayan a dar para resolverlo. Por magnitudes proporcionales. Aquí tenemos A sub 1, B sub 2, perdón, sub 1 es igual a sub 2X. Entonces, aquí está el por. ¿Qué quiere decir que acá debo multiplicar? A es inversamente proporcional a B. Entonces, A por B nos va a dar igual a K, que es nuestra incógnita. El método práctico. Acá tenemos A, es nuestra primera variable, la segunda variable es B. A, A sub 1, A sub 2. Y en B, B sub 1 y nuestra incógnita. Ahora vamos a ver cómo vamos a resolverlo. El ejemplo es el siguiente. Si 4 hombres hacen una obra en 12 días, ¿en cuántos días podrían hacer la misma obra 6 hombres? Primero sacamos nuestra variable. Esta sería la A y esta mi B. A tiene como nombre cantidad de hombres, B cantidad de días. Sacamos los datos del problema. Si 4 hombres, ¿dónde va? Muy bien, aquí en hombres. Hace una obra en 12 días. ¿Dónde va? 12 en los días. Entonces, ¿en cuántos días podrían hacer la misma obra los 6 hombres? Entonces, no sabemos los hombres. Entonces, los hombres son 6, pero lo que no sabemos es el tiempo, los días. Entonces, ahí va nuestra incógnita. Colocamos. Como les dije anteriormente, esto es diferente que la regla de 3, simple directa. Aquí, entre más hombres, tengo menos días, voy a utilizar, ¿cierto? Y aquí, entre menos hombres, más días me voy a demorar en la obra. Al ver eso que tenemos acá más y acá menos o menos y aquí más y aquí más y ahí menos, eso es regla de 3, simple inversa. De esa manera, me voy a dar cuenta cuál es inversa y cuál es directa. Este ejercicio es inversamente proporcional. Entonces, vamos a plantear la solución de las magnitudes proporcionales. Muy bien, tenemos 4 sobre 6. 4 son los hombres que van a hacer una obra en 12 días. Y 6 es los hombres, pero no sabemos cuántos días va a demorar. Pero, esto lo vamos a copiar invertido. Primero X y luego 12. Podemos también copiar este invertido y este no. Pero yo les recomiendo mejor invertir donde está la X. Es mucho más fácil. Podrías invertir este, pero este no. Pero mejor es cuando la X está arriba. Entonces, lo he copiado esto, si se dan cuenta, invertido. Ahora resuelvo, como normalmente resolvemos, la regla de 3, simple, directa. Tenemos, primero, 4 por 2. X es igual a 4 por 2. Y el que sobra es 6, sobre 6. Entonces, X es igual a 4 por 2 sobre 6. Lo pueden multiplicar, lo pueden simplificar y hallar su valor de X. ¿Y qué sería la respuesta? La respuesta sería en días, porque es nuestra incógnita. Bueno chicos, ahora aplicamos lo que hemos aprendido. Aquí hemos elegido dos ejemplos. Vamos a observar cómo identificar cuál es la regla de 3, simple, inversamente, proporcional o directamente proporcional. Tenemos, si un carpintero hace 35 carpetas en una semana, ¿cuántas carpetas fabricarán en 12 días? Primero tenemos nuestras variables, carpetas y días en semanas. Aquí tenemos 35 carpetas que se ha hecho en una semana. Luego la pregunta es, ¿cuántas carpetas fabricarán en 12 días? En semanas ponemos 12 días. En cada semana tenemos ya 7 días. Ahora lo que nos falta es saber cuántas carpetas vamos a fabricar. Si han hecho 35 carpetas en una semana y ahora son más días, ¿cuántas carpetas harán más carpetas? Muy bien, eso quiere decir que esta es una regla de 3, simple, directamente, proporcional. Pero, si aquí leemos, si una cuadrilla de 10 hombres hace una obra en 12 días, ¿cuántos obreros se hará la misma obra en 15 días? Variables, obreros, 10 días. 10 obreros hacen una obra en 12 días. Pero, si tengo una obra, la misma, igualita y se demoran en 15 días, son más días, ¿cuántos obreros harán la obra? Si son más días, quiere decir que son menos obreros, porque su reviviento es menos y por eso se prolongan los días, ¿cierto? Entonces, esta es una regla de 3, simple, inversamente, proporcional. De esa manera tienen que ubicarlos, leer, comprender, para poder resolver sus ejercicios y no se equivoquen. Bueno chicos, háganlo con mucha paciencia su careita domiciliaria. Bueno chicos, llegamos a la parte final, espero que les haya gustado el tema de hoy día. Quizá para algunos es nuevo, otros ya lo conocen, háganlo con mucha calma y paciencia. No se preocupen, vamos a volver a tener otro repaso para complementar nuestros aprendizajes. Pero háganlo, inténtenlo, tratar de no equivocarse. Cuídense chicos, que tengan una linda tarde.